¿Qué es Mauricio Álvarez? 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 una gran destreza pero si de pronto habilidades de motricidad fina las personas que de pronto no sean buenas con las manos pues difícilmente se van a poder incursionar en este negocio, aunque hay un tipo de bisutería que también aplicaría para ese tipo de personas y de eso les voy a hablar un poco más adelante ok, sigamos entonces esperemos que me cargue acá la siguiente diapositiva bueno los siguientes pasos de los cuales les voy a hablar es con respecto a la bisutería o como las diferentes etapas que se viven en el negocio de la bisutería no sé que le pasó aquí a la presentación que les tengo preparada se me bloqueó pero la siguiente etapa pues es la definición como del modelo de negocio de por donde vamos a emprender en el negocio de la bisutería listo, entonces definir el modelo de negocio en la definición del modelo de negocio hay una metodología que les recomiendo a todas las personas que vayan a emprender cualquier negocio no solamente de bisutería y es la metodología del modelo canvas esto es una plantilla si quiere les sugiero que tomen nota en esa plantilla pues uno define cada uno de estos puntos de los cuales vamos a hablar de establecer la propuesta de valor o sea que voy a lograr o que estoy buscando yo satisfacer que necesidad que dolor que tipo de bisutería es la que yo quiero realizar para definir pues mi propuesta de valor en cuanto a lo que yo voy a diseñar describir el tipo de clientes potenciales si yo voy a hacer bisutería para las personas de oficina si voy a hacer bisutería para niñas si voy a hacer bisutería para hombres si voy a hacer cierto tipo de bisutería si solamente me voy a dedicar a aretes si solamente me voy a dedicar a collares entonces eso es muy muy importante definirlo cuando uno está estableciendo como las pautas o el modelo de negocio por el cual se va a emprender porque la bisutería tiene muchos una de las ventajas que tiene es que tiene un horizonte muy muy amplio los canales de distribución o sea como voy a hacer llegar mi producto a mis clientes finales lo voy a hacer a través de boutiques voy a hacerlo a través de vendedores o personas que realicen ventas lo voy a hacer a través de un catálogo lo voy a hacer a través de una página web utilizando instagram ya todo ese tipo de cosas uno las tiene que mapear o las tiene que definir la relación con el cliente como vamos a hacer para enamorar y captar a los clientes la bisutería es un digamos que dentro de todo lo que nosotros hemos observado durante todos estos años se mueve mucho en el negocio del regalo entonces la parte del empaque es algo súper importante no es tanto el contenido muchas veces sino cómo lo entregamos o qué temas están relacionados con la bisutería ya qué tipo de empaque qué tipo de mensaje se entrega junto con el accesorio eso es muy muy importante de cómo lo se va a manejar cuáles serán las fuentes de ingreso o sea cómo voy a recibir yo el dinero a través de tercero le voy a vender voy a hacer el mayor voy a hacer bisutería el por mayor voy a hacerlo directamente a través de mis canales propios eso es bien importante definirlo qué actividades de mercadeo qué es lo que yo tengo que realizar para lograr ese tipo de para hacer llegar ese producto a mi cliente final los recursos que voy a necesitar tanto personas como financieros eso es muy muy importante definirlo quiénes si voy a tener socios no solamente en el negocio de emprendimiento sino también qué socios comerciales o qué socios estratégicos cuáles son mis proveedores principales porque no necesariamente tienen que tener una sociedad o uno habla de una sociedad en que los dos emprendan un negocio yo tengo que hablar de socios comerciales y este punto se refiere mucho a eso cuáles son los socios comerciales que yo voy a manejar cuáles son las alianzas estratégicas que yo voy a establecer para poder sacar adelante mi emprendimiento y los costos que se va a generar entonces estos puntos adicionales o lo que vamos a hablar aquí en adelante pues toca cada una de esas partes entonces dentro de la definición del modelo de negocio es muy importante definir la línea de bisutería que voy a comercializar hay dos formas de hacerlo uno es haciendo producción propia yo hago toda la parte de diseño la parte de compra de insumos la parte de manufactura todo eso me encargo yo o yo como emprendedor pues la persona que vaya a emprender y esta digamos que es la que permite generar un mayor margen de utilidad son márgenes pues que se han calculado que si un producto puede generar un margen hasta del 500% ya y producción de terceros es otro modelo de negocio pues que de pronto no es tan rentable si de menor riesgo digamos que puede ser de menor riesgo porque uno de los modelos es a través de un catálogo o sea yo no tengo un inventario físico con el cual yo me comprometa sino que yo vendo a través de un catálogo por ejemplo como de estas grandes compañías como Jambal como Essica como Dupré que yo hago una oferta persona a persona a través de una visita comercial donde muestro el producto y pues esta me genera unos márgenes un poco inferiores es menor riesgo otro modelo es a través de vender joyas de otros diseñadores y uno de los puntos también a definir son los tipos de accesorios a comercializar lo que hablábamos ahora en el modelo canvas en la definición del modelo canvas o sea si van a hacer arete si van a hacer collar ok entonces dentro del modelo de producción propia hablábamos en el punto anterior en la diapositiva anterior que hay dos tipos de modelos si yo lo hago si yo comercializo insumos de terceros o decido emprender armando yo mis propios accesorios dentro del negocio de la visutería y esta definición no la hemos hecho nosotros sino que la hizo una gran empresa que nosotros representamos que es Swarovski ahí hay dos tipos de dos tipos de personas o dos tipos de creadores o de diseñadores uno que es el creador que ellos han definido como creador y es el diseñador que de pronto no utiliza grandes técnicas de visutería sino que hace más que todo la parte de ensamble o sea hace visutería muy sencilla de dos o tres pasos que hace un accesorio con ensamblando tres piezas digamos que aquí en la en la foto de la parte de atrás de la diapositiva se puede ver este tipo de diseño simplemente yo ensamblo unas piezas no aplico unas técnicas de visutería muy complejas y el otro es el especialista el especialista es ese creador que ya aplica unas técnicas un poco más complejas más difíciles y que cada uno de estos dos modelos de diseñador pues tiene sus ventajas ya digamos el creador es el el que hace accesorios de fácil ensamble o sea hace diseños a partir diseña a partir de materiales no a través de técnicas a través de tramas a través de de pronto complejidades utiliza materiales semi elaborados ya y básicamente lo que está haciendo es ensamblando uniendo piezas y eso tiene una parte creativa bien importante porque hay que tener gusto de pronto por mezclar materiales y por mezclar colores ya esa es la habilidad que se requiere en ese sentido por ser una una bisutería de ensamble pues tiene un bajo costo de mano de obra ya hacer un accesorio de este tipo pues básicamente se puede demorar no sé tres minutos una vez ya se tenga concebido el diseño la parte más compleja es la parte de pensar o de mezclar esos diferentes tipos de materiales pero una vez hecho eso básicamente una vez hecho el diseño pues replicarlo hacer cosas similares pues toma realmente muy poco tiempo y por lo tanto pues tiene unos unos bajos costos de mano de obra ¿qué tipo de materiales son los que más se usan en este tipo de accesorios? accesorios de ensamble las piedras naturales todas las que sean todo material que tenga doble perforación básicamente porque una de las técnicas que más se utiliza es la técnica de ensartado accesorios en golf por ejemplo todo lo que son pendientes todo lo que son dijes portadijes ya esto simplemente es uno pasar productos bien sea por la cadena bien sea por el alambre bien sea por el cordón de cuero e ir creando la pieza de bisutería el collar el arete la tobillera el swarovski es un producto que se presta muchísimo para esto y aquí hay un dato importante es que cuando se utilizan materiales de swarovski en productos de diseño el valor percibido de la pieza se puede incrementar hasta un 67% esto también es parte de la investigación que ha hecho swarovski se puede cobrar más ¿por qué? porque tiene swarovski simplemente ustedes vayan a una de las boutiques de swarovski y pregunten cuánto cuesta una pieza hecha con los cristales de swarovski esa es marca swarovski digamos que acá no podemos hablar de que el accesorio es marca swarovski pero si tiene componentes de swarovski y eso incrementa mucho el valor percibido y el swarovski es un muy buen producto para emplear en este tipo de accesorios de hecho el cristal o los cristales que ustedes ven en la parte posterior de esta diapositiva son cristales de swarovski con settings ya settings son esas cajas que reciben el cristal y que pues no requerimos una máquina para cerrarlo sino que simplemente con una herramienta de mano podemos cerrar las uñas de esos para contener los cristales el poliéster las borlas las cadenas armadas todo lo que son bits o sea todo lo que tenga perforación los herrajes son la mayoría de este tipo de materiales que se usan para el hacer bisutería de tres pasos bisutería de creador bisutería fácil de ensamblar ya ese es un modelo de negocio que técnicas son las más usadas ensartado pegado seteado seteado es esto que están viendo ustedes acá al fondo el tipo de precio al cual yo ofrezco estos productos pues no puede ser un precio muy elevado a no ser de pronto que utilicemos Swarovski si utilizamos nosotros por ejemplo cristales de Swarovski o productos de muy buen valor percibido yo puedo generar una mayor rentabilidad ya y son productos pues que generan una buena rentabilidad listo vamos al siguiente modelo que es el de especialista ya estamos hablando de qué tipo de accesorios hacer en el tema de emprendimiento para ser exitoso ya entonces yo para recapitular un poco una vez yo tenga definido mi modelo de negocio yo tengo que entrar a escoger por qué línea me voy a ir si voy a hacer accesorios muy elaborados si tengo las habilidades o tengo las personas que me hagan esa mano de obra o me voy por un accesorio mucho más light mucho más fácil de ensamblar bueno el otro el otro es el tipo de diseñador especialista este cuál es este es el donde los accesorios requieren unas técnicas especializadas para en bisutería ya por ejemplo tejidos por ejemplo sutash aquí más adelante vamos a hablar de ese tipo de técnicas que se usan en este modelo estas piezas pues tienen un mayor costo de mano de obra en razón a que pues son más complejas de elaborar voy a requerir una mano de obra más calificada personas que sepan de la técnica si yo les pago a destajo por diseño pues estas personas para hacer esos accesorios van a tomar un mayor tiempo y el tiempo es dinero entonces me van a cobrar más o si yo las voy a capacitar les voy a enseñar igual pues tengo que lograr que en el menor tiempo posible me hagan la mayor cantidad de accesorios requiere un mayor tiempo de fabricación son diseños a partir de técnicas en la bisutería de creador de ensamble digamos que el diseño viene desde los materiales acá pues obviamente los materiales son importantes pero digamos que prima más la técnica prima más el diseño que yo pueda hacer con la técnica que conozco o que manejo ¿qué tipo de materiales se usan? pues todo lo que son mostacillas en nuestro caso pues hablamos de Miyuki que es lo que manejamos que comercializamos accesorios en golf y alambre en golf y todo lo que es alambrismo chatones chatones son esos cristalitos esos brillos que tienen forma de diamante o imitación diamante ese producto se utiliza mucho en una técnica que se llama Ceralum que es seteado en masilla cordones técnicas como el macramé como como Soutash utiliza mucho la parte de cordones requiere herramientas más especializadas acá no con esas tres herramientas básicas podemos armar o podemos hacer este tipo de accesorios no acá requerimos ya unas herramientas un poco más complejas más especializadas por ejemplo en el caso de alambrismo requiere una gama de herramientas mucho más especializadas en el caso de tejidos pues requiere por lo menos un telar o otro tipo de herramientas agujas hilos bueno Swarovski también entra dentro de los materiales que se pueden llegar a usar sobre todo los materiales con los cuales se hacen también tejidos o como las cuentas bueno que técnicas son usadas en este modelo de creador o de perdón de diseñador especialista tejidos ya hablamos que se hagan con mostacillas en nuestro caso como les digo hablamos de Miyuki que es lo que manejamos peyote ladrillo telar macramé en todo el caso de cordones la técnica de alambrismo punto peruano que también tiene que ver con una técnica de alambrismo sobre todo como tejido con aguja y alambre con alambres muy muy finos Soutage es una técnica de origen francés muy muy bonita aquí en Colombia no mucha gente lo trabaja pero una técnica que hacen unas cosas espectaculares cristal clay cristal clay que es es setear cristales a cualquier superficie bien sea un metal bien sea una piedra natural no sé si ustedes han visto han escuchado hablar sobre esas bolitas de fuego que anteriormente habían o que encontrábamos eso es cristal clay es como una especie de plastilina epóxica que se utiliza donde uno coloca unos cristales esa plastilina se endurece y con esa técnica se utiliza para hacer cosas preciosas ya Swarovski tiene una masilla muy especial que es Ceralum y los cristales de Swarovski pues tienen gran brillo entonces se pueden hacer cosas muy muy espectaculares con esto crochet tejido con alambres también se maneja muchísimo incluso tejido con cordones y cristalizando esos cordones o colocándole o colgándole cuentas bueno que 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 ventajas tiene este tipo de bisutería o o el diseñador que haga este tipo de bisutería pues va va a poder tener una mayor diferenciación porque puede personalizar más la pieza obviamente en el sentido de que las piezas sean más especiales pues hay que cobrar más porque ya el tema de replicar el diseño o el proceso creativo pues va a tomar más tiempo y el tiempo es dinero y eso es como que una de las cosas que muchas veces los emprendedores no solamente en bisutería sino en muchos en muchos campos no tienen en cuenta y es el valor del dinero el valor del tiempo perdón el tiempo cuesta mucho ya y el tiempo no lo podemos devolver el tiempo que perdimos ya no lo podemos recuperar y eso muy pocas personas lo monetizan por este tipo de bisutería puedo cobrar precios más altos pero esto no significa de que sea más rentable en algunos casos si yo utilizo unos materiales muy especiales y algunas joyas de ensamble muy muy favorables digamos que la bisutería de creador la bisutería de tres pasos de ensamble puede ser mucho más rentable que esta ya porque muchas veces esta el costo de elaboración puede ser puede ser más alto pero pues esta es mucho más especial entonces hay una balanza ahí que tienen que colocar los creadores y también el cliente tienen que conocer muy bien su cliente de que por qué está dispuesto a pagar y por qué está dispuesto a pagar más este tipo de bisutería pues a nivel del exterior es muy apetecida y se paga muy bien aquí en Colombia los mismos artesanos se han encargado de perratearla por lo que les digo cobran de pronto algunos son demasiado hábiles no toman mucho tiempo en fabricar o en hacer replicar después la técnica y subvaloran el valor de ese tiempo y el valor de ese arte y eso es la verdad a nosotros muchas veces nos da tristeza ver este tipo de cosas bueno seguimos bueno aquí quiero hacer un paréntesis yo sé que dentro de las charlas que ha trabajado doña Sonia se ha trabajado este tema del costeo creo que la presentación anterior habló mucho de este de cómo establecer los precios pero pues les quiero hablar rápidamente sobre esto el tema de rentabilidad o el tema de precio nosotros cuando colocamos precio en nuestros productos lo podemos hacer de dos formas una por valor percibido y esto es lo que muchas empresas muchas veces utilizan como método para colocar los precios que es el valor percibido cuánto una persona puede estar dispuesta a pagar por mi accesorio cuánto parece costar y para esto pues es muy importante utilizar materiales muy aparentes pero de un precio moderado porque yo puedo cobrar más por ese tipo de accesorios digamos que ahí tengo que tener en cuenta cuál es mi costo no solamente los materiales sino de mano de obra de empaque pero ya el tema del precio no lo saco con una fórmula sino de pronto por un valor de mercado en cuanto está el producto en el mercado es algo que yo tengo que tener en cuenta no siempre uno coloca los costos o los precios de venta con base en costos ya el costo lo tengo que tener en cuenta para yo no colocar un precio por debajo de mi costo porque va a perder dinero entonces es muy importante saberlo pero no es determinante muchas veces para establecer el precio porque yo me tengo que ir al precio del mercado ya y en bisutería juega mucho este papel el valor percibido cuando yo utilizo productos por ejemplo con Swarovski y el valor percibido del accesorio se incrementa puedo cobrar más y ahí es donde viene el tema del 67% que yo puedo cobrar más por ese tipo de accesorios y es importante saber cómo está el mercado si yo voy a colocar un precio por encima de lo que está el mercado pues difícilmente lo voy a vender si yo quiero establecer los precios teniendo en cuenta mis costos pues aplico esta fórmula que el precio de venta es igual al costo de los materiales más el costo de la mano de obra más el empaque o sea sumo todo eso cuánto me costó los materiales si yo soy el que fabrico yo tengo que colocarle un costo a ese tiempo y colocarlo ahí y sumarlo y el valor del empaque el empaque es primordial primordial en temas de bisutería ya porque no es simplemente entregar un accesorio en una bolsa eso de pronto no tiene gran significado yo tengo que armarle como una historia o un empaque muy 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 atractivo al accesorio para poder también que el valor percibido se incremente esta suma de costos lo divido entre el 1 menos el porcentaje de margen por ejemplo si un producto hacerlo me cuesta no sé 2 mil pesos por colocar un ejemplo y yo me quiero ganar el 60% ya entonces yo divido esos 2 mil entre 1 menos 60% o sea lo divido entre 0.4 ya o sea que mi precio de venta va a ser 5 mil ese va a ser el precio de venta que yo voy a establecer para vender mi producto muchas personas cometen el error de multiplicar los costos por 1 más el margen eso es un error y por eso muchas personas pierden dinero y simplemente hagan este ejercicio coloquen los mismos 2 mil pesos lo multiplican por 1 más el 60% ya entonces si ustedes cogen eso hacen esta operación 2 mil por 1.6 el precio de venta sería 3 mil 200 supuestamente ustedes han ganado el 60% que quiere decir que si ustedes van a dar un descuento del 60% pues el precio o el de venta les debería dar esos 2 mil pesos de costo cierto pero cuando ustedes aplican esta fórmula ya ese precio de venta le va a dar inferior a su costo entonces hagamos el ejercicio multipliquemos los 3 mil 200 pesos que es producto de multiplicar 2 mil por 1 más punto 6 le voy a quitar el 60% o sea lo multiplico por punto 4 porque voy a dar una promoción porque voy a liquidar el inventario y quiero recuperar mis costos supuestamente en el papel entonces lo multiplico por punto 4 eso me da 2 mil por 1.6 3 mil 200 por punto 4 me da 1.280 quiere decir que yo por un problema de matemática estoy perdiendo 720 pesos en cada accesorio y eso le pasa a muchas personas porque aplican mal la fórmula del precio entonces es muy importante no sé desafortunadamente no puedo ver la presentación de cómo calcular los precios de la anterior pero pues les dejo esto y espero que les ayude para que sus negocios sean rentables ya y no pierdan dinero porque muchas personas pierden dinero en este sentido entonces recordemos uno dos formas de colocar el precio uno es por valor percibido y la otra y el valor de percibido yo tengo que tener en cuenta el mercado o sea los precios de mercado y la otra forma es hacerlo con esta fórmula que les estoy mostrando que es la fórmula correcta para calcular mis precios de venta y en ellos dentro de mis costos tengo que tener en cuenta el valor del tiempo listo cómo emprender cómo aprender es una de las grandes preguntas que siempre nos hacen miren la forma más fácil y que hay cantidad de contenidos no solamente para aprender bisutería sino para aprender cualquier cosa que uno quiera aprender es youtube y pinterest y usted colocan en youtube cómo hacer su touch le salen n cantidad de videos algunos con mejor calidad que otros algunos más detallados que otros pero ya es de cada quien que le corresponde empezar a a revisar y mirar de pronto qué tipo de qué tipo de 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 videos se acomoda mejor a lo que quiera aprender pinterest también tiene muchos esquemas ya muchos paso a paso también es una muy buena herramienta para aprender ustedes en pinterest en la caja de búsqueda de pinterest colocan por ejemplo miyuki délica collares y le salen cualquier cantidad de diseños para inspirarse para adaptar diseños es una excelente herramienta pinterest para mirar de pronto tipos de 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 cosas para para uno no quiero no quiero decir fusilar porque copiar lo mismo que otro ya hizo pues no tiene tanta gracia el hecho es uno mirar un producto inspirarse con él y mejorarlo yo creería que eso es así hacen los muchos muchas personas exitosas aplican ese modelo ya muchos muy pocos realmente tienen la inspiración divina de crear y de hacer algo novedoso es mi opinión hay muchas personas que son muy celosas con sus diseños pero pues esas mismas personas muchas veces han copiado a otros o se han inspirado en otros entonces ahí como que uno dice bueno que paso aquí que criterios estoy aplicando pero bueno no va a juzgar eso es de cada quien otra forma es el club de creadores carol el club de creadores carol es ustedes pueden entrar a nuestra página web y acá pueden encontrar en esta parte el club de creadores ¿qué es el club de creadores? es una comunidad de talleristas que nosotros como empresa hemos querido liderar donde nosotros no somos intermediarios ya eso es lo principal el hecho de que ustedes contacten una profesora por acá no significa que les va a costar más porque nosotros nos vamos a quedar con dinero o con un valor ahí no, no nos interesa a nosotros como empresa no nos interesa eso dentro de de las cosas que nosotros hemos hecho dentro de las alianzas que hemos hecho hemos creado esta comunidad donde queremos beneficiarnos todos y es que a través de una alianza con varias talleristas que manejan diversas técnicas y esto va más que todo para ese diseñador o esa persona que quiera empezar a aprender con técnicas más elaboradas pueden contactar los profesores a través de esta página nosotros aquí hemos dispuesto un botón para que se contacten directamente con cada diseñador en Whatsapp y acá otro botón que dice ver proyectos que por lo general los va a llevar al Instagram de cada uno de los creadores para que ustedes vean lo que esas personas han hecho y si se acomoda a lo que ustedes quieren aprender entonces esta comunidad ustedes ya cuadran con cada una de las profesoras el tiempo el espacio el valor ya de lo que cada una de estas profesoras les va a cobrar por darle clases pantalla a pantalla muchas de ellas tienen unos modelos bien interesantes incluso con videos y con asistencia a través de Whatsapp o a través de llamadas telefónicas pero digamos que durante esta pandemia se formalizó más esta alianza con todas estas creadores y el aprendizaje online ya el aprendizaje pantalla a pantalla pues ganó gran relevancia y yo creo que muchos de nosotros hemos aprendido a través de ese medio yo en lo personal con el tema de cocina yo para durante esta pandemia me tocó cocinar bastante y descubrí que me gustaba mucho el tema de cocina durante todo este este tiempo empecé siguiendo recetas de cocina pero ahora estoy estudiando cocina ya de una forma formal porque quiero aprender a crear ya aprender a crear recetas y eso pues no lo voy a lograr siguiendo recetas de youtube porque no entiendo el porqué de las cosas con las profesoras pues ustedes van a poder aprender esas técnicas desde lo básico para que ustedes también puedan aprender a crear sus propios accesorios entonces les ofrecemos la comunidad de creadores carol son una buena cantidad de personas que manejan diversas técnicas sutaz alambrismo tejidos punto peruano macramé bueno ya ustedes los invitamos a que revisen cada una de estas personas y que pueden aprender con cada uno de ellos nuestra visión es crear una comunidad a nivel de latinoamérica estamos apuntando a eso y ojalá pues yo sé que con esfuerzo y con trabajo lo vamos a lograr listo esto entonces es como calcular precios ya se los mencioné como aprender youtube tiene una una bandeja de contenidos pero impresionante en lo que quieran aprender pero si ya quieren profundizar háganlo con profesores ya háganlo con profesores que realmente es muy barato lo que cobran que yo me yo me quedo aterrado pues de lo de lo barato que es con ellas aprender y las hay personas demasiado talentosas dentro de esta comunidad bueno sigamos el segundo punto y ya aquí voy a agilizar un poco más la presentación es determinar el presupuesto inicial que tengo que tener en cuenta yo una vez ya haya establecido que tipo de accesorios voy a hacer si son de ensamble si son ya mucho más detallados el tipo de empaque lo que les he mencionado ahora es súper importante que tipo de publicidad voy a hacer si voy a a destinar un dinero para publicidad en instagram en facebook en volantes en google es muy importante que todos tengan en cuenta de que hacer publicidad en estos medios si uno la segmenta de la forma adecuada no es costoso ya uno puede hacer colocar presupuestos para ciertas publicaciones y colocarle cinco mil pesos ya toca desmedir el retorno bueno yo invertí cinco mil pesos pero cuánto vendí porque si yo empiezo a hacer cinco mil pesos por cada accesorio que vaya a a promocionar pero no vendo nada pues estoy botando la plata entonces es muy importante que cada vez que ustedes hagan una inversión en publicidad midan el retorno la fotografía es bien si ustedes hacen muchos esfuerzos en instagram y no están desarrollando un sitio propio pues ese esfuerzo se va a perder en algún momento entonces lo mejor es proyectarse y empezar a pensar en un sitio web y ahora cuando ustedes vayan a abrir un sitio web no piensen en contratar a nadie ya no piensen en contratar una persona que les diseñe una página web no ya hay muchas plantillas muy económicas nosotros recomendamos unas que se llama tienda nuda otras que se llama jump seller pero hay otras pero pues para nosotros esas dos son como las más favorables que se pueden integrar incluso con marketplace y que a uno le tienen un costo de entre 60 120 mil 200 mil pesos 300 mil pesos dependiendo de lo que uno quiera lograr a través de estas páginas pero piensen en una página web ya es muy fácil y muy barato ya manejar una página web entonces eso es como uno de los factores claves de éxito dentro del emprendimiento de bisutería bueno sigamos selección de proveedores en la parte de atrás en el background de la diapositiva obviamente está nuestra página de carolchop.co nosotros somos uno de los proveedores pero digamos que estos puntos de aquí son como bien importantes tener en cuenta en el momento de seleccionar un proveedor y es la calidad de los productos ya si ustedes utilizan productos que no sean de buena calidad en algún momento pues eso les va a generar unos sobrecostos que muchas veces las personas no calculan muchas veces las personas toman decisiones con base en precio sin tener en cuenta la calidad y no hacen cálculos o cuentas del desperdicio que se puede llegar a generar no solo en material sino en tiempo y vuelve y juega el tiempo acá las garantías que te puedan ofrecer esos proveedores en los materiales que te suministran precios favorables ya que manejen unos precios favorables cantidades exigidas que para poderte dar esos precios no te exijan unos grandes volúmenes de compra uno como emprendedor se tiene que cuidar mucho del tema de inventario porque a uno la utilidad no se le puede quedar en el inventario de eso nos tenemos que ocupar nosotros los proveedores nosotros somos los que tenemos que tener los inventarios para poder atender la demanda pero la idea no es que usted como emprendedor se llene de una cantidad de pepas que después no sepa qué hacer con ellas facilidad de compra facilidad de compra es si tiene canales electrónicos si tiene un buen tema de servicio al cliente o sea cómo yo puedo comprar de una forma fácil porque eso también le está generando un ahorro en tiempo al emprendedor no tiene que desplazarse no tiene que gastar un tiquete no tiene que ir a coger un bus y quedarse toda una mañana a soportarse no sé cuántos trancones para ir y comprar los materiales lo puede hacer a través de una página web o a través de un medio de whatsapp si esta empresa no tiene una página web pues ya tendrá que tener dispuesta una forma de poder hacer llegar esos materiales a a sus clientes organización la información suministrada esto es clave ya y es es muy importante para usted como emprendedor saber cuánto le cuesta cuánto es el costo unitario de cada producto para poder colocar el precio si usted no no tiene fácilmente cómo costear cuántos son las cantidades que lleva cada insumo cada accesorio que está diseñando para colocarlo en esa fórmula y colocar un precio de venta que no vaya a perder dinero pues usted se ahorra se arriesga a perder dinero entonces es muy importante que su proveedor le entregue una factura con toda la información que usted requiere para poder que se le facilite y adicional para recibir y puntear esa mercancía que usted está recibiendo tenga en cuenta eso porque cuánto tiempo se gasta usted recibiendo y tratando de identificar cuáles son los materiales o los productos que ha comprado ya cómo le determina usted el costo ahí se pueden cometer muchos errores entonces es muy importante tener eso en cuenta en el momento de seleccionar un proveedor el proveedor no solamente es el el que le vende los insumos también la compañía de transporte entonces tiene que escoger una si usted va a vender a nivel de la ciudad pues un mensajero urbano o si va a vender a intermunicipal pues una compañía de transporte que le llegue los productos a otros municipios o a otras ciudades y también cuánto es la tarifa que esa empresa le puede llegar a cobrar todo esto pues lo que les permite a ustedes son ahorros en costos no solo precio ustedes no pueden mirar solamente el precio si yo compro un producto que sea un poco más costoso que otro yo tengo que definir que ese producto porque es más costoso o sea que me está resolviendo que me está solucionando disculpen un momento que es que me está me están llamando me están llamando acá y me toca colocar mensajes de que no puedo contestar listo entonces el tiempo es muy importante y el tiempo muchas veces muchas personas no lo costean nosotros en Carol y esto también es una invitación un error que muchos emprendedores cometen muchos emprendedores empiezan a trabajar en el tema de bisutería y cuando van a comprar no se lo informan al proveedor o a la tienda donde están comprando si ustedes hablan si ustedes buscan una negociación con mejores precios la mayoría créanme que la mayoría pueden ofrecerles a ustedes mejores precios cuando ustedes se identifiquen y digan mire yo estoy emprendiendo en el tema de bisutería me gustaría comprarles de forma regular pero pues necesito que me colaboren con un mejor precio yo creería que muchos de esos proveedores les pueden ofrecer unos mejores precios nosotros en Karol tenemos algo que se llama el plan de fidelización y el plan de fidelización ustedes lo van a poder ver acá en la página tenemos algo que dice clientes fieles nosotros manejamos dos tipos de planes de fidelización lo que llama tarjeta preferencial hay que tener como toda la información creo que se desconectó esta esta cuestión entonces les voy a hablar aquí rápidamente nuevamente de clientes fieles ustedes van a poder entrar aquí en nuestra página nuestro plan de fidelización se llama clientes preferenciales y élite y ustedes van a poder ver todos los beneficios en esta parte no les hablo de cada uno de ellos porque pues sería muy extensa la presentación y no es para esto pero si es bien importante que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de que cuando vayan a comprar con nosotros si están emprendiendo hablen con nosotros piden que pregunten por la tarjeta preferencial que con ella se pueden beneficiar en mejor expresión a nosotros nos interesa como empresa beneficiar a todos esos emprendedores a todas las personas que tienen de la bisutería un negocio y si ustedes compran en otras tiendas hablen traten de negociar con esas tiendas que les den mejores precios e identifíquense muchas veces como emprendedores cometemos ese error no pedimos un mejor precio o simplemente preguntamos y no me lo puedo dar más barato pero no justificamos no argumentamos por qué esa tienda o ese negocio le debería ofrecer un mejor precio a ustedes listo sigamos acá listo el punto 4 es promocionar tus productos como hacerlo a través de redes sociales instagram facebook whatsapp business es súper importante whatsapp ya permite incluso manejar un catálogo de productos en disculpen un momento necesitas esto ok que pena les hablaba acerca de whatsapp business entonces whatsapp business ya permite incluso tener un catálogo de productos ya permite respuestas predefinidas es muy importante que si usted está metido en cualquier emprendimiento pero estamos hablando del tema de bisutería se tenga configurada la respuesta a esas preguntas frecuentes en el whatsapp business por ejemplo los productos que ustedes más venden para nosotros por ejemplo es muy complicado como empresa utilizar una herramienta como whatsapp business a nivel de catálogo porque son demasiadas referencias las que manejamos pero para ustedes no lo es porque porque ustedes pueden colocar ahí los diseños o los productos que más venden y ustedes pueden configurar un catálogo en whatsapp para vender a través de whatsapp ya sin que tengan que estar mandando cada vez que les pregunten las mismas fotos eso es algo bien bien importante pueden armar un catálogo de productos bien sea físico o bien sea a través de imágenes ya es muy importante hacer esta parte una página web ese catálogo de productos que ustedes hagan inicialmente en un pdf pues puede ser la base para crear a futuro una página web y también pueden manejar toda la parte siempre que uno empieza un negocio pues su primer mercado son las personas que están alrededor de uno el entorno ya amigos referidos familiares compañeros de trabajo si es que tenemos de la bisutería una segunda fuente de ingresos ya vendedores podemos contratar personas vendedoras o pagar comisión ya a otros vendedores o manejar aquí el no sé qué pasó con mi ortografía pero pues corrijamos esto aquí porque es voz a voz ya no no de voz a voz de de voz de tú no entonces esta es otra otra gran forma del tema del referido es una una muy buena forma también de nosotros empezar a a vender listo por último y ya para terminar la parte de servicio al cliente whatsapp vuelve y juega las redes sociales vuelve y juega también como como una una parte importante en temas de servicio en whatsapp pues si yo tengo un whatsapp pues lo tengo que estar atendiendo tengo que colocarle un horario ya yo no puedo tener o permitir que el whatsapp esté abierto las 24 horas del día ustedes tienen sus periodos de descanso entonces establezcan sus horarios a qué horas van a poder atender ese whatsapp ojalá fuera una línea exclusiva para su negocio eso ya se puede manejar igual el DM pues de o el inbox o el direct message de instagram muchas personas yo me quedo aterrado hacen publicaciones postean una cantidad de cosas pero muchas veces no responden entonces todo el esfuerzo que hicieron de la fotografía del desarrollo del accesorio toda esa parte de esfuerzo de marketing incluso muchas veces en presupuestos de publicidad se pierden cuando hacen una publicación y no responden ninguno de los comentarios o preguntas que las personas le hacen en la parte de abajo de la de la publicación o internamente por el inbox o por el DM de de instagram manden enlaces tanto por whatsapp como por como por el el DM ya si miren aquí no lo coloque pero ustedes pueden abrir una cuenta en mercado pago que es totalmente gratuita para que ustedes manden enlaces de pago y para que puedan realizar cobros ya bancolombia igual también se ha convertido en una una solución bastante importante porque muchas personas tienen bancolombia y a través de la app de bancolombia también es muy fácil recibir pagos ya pero pero mercado pago también es una muy buena alternativa si ya han tienen un nivel de emprendimiento un poco mayor una plataforma de una pasarela de pagos como tu compra nosotros utilizamos tu compra y nos va muy bien tiene sus fallitas en algunas ocasiones pero para nosotros es la más económica del mercado y muy buena también bueno entonces el messenger de facebook miren instagram y el messenger de facebook lo pueden atender directamente a través del inbox de facebook no tienen que manejar un teléfono por aquí y por el otro lado tener otra persona para que le maneje el messenger no todo eso lo pueden trabajar desde las bandejas de entrada de facebook lo pueden hacer directamente siempre y cuando tengan conectado pues su instagram con su fanpage o con su con su perfil de facebook lo que les comentaba las redes sociales garantías sobre los productos o por los servicios que ustedes ofrecen ya es bien importante esta parte si hay un producto que en algún momento pues genera requiere una garantía por defectos del producto listo si es por mal uso pues tienen que pues darle al cliente también la información de que pues que el producto se dañó no porque el producto sea malo sino porque el uso que se le dio no sea el adecuado las instrucciones por ejemplo de que no utilizar ni cremas ni perfumes cuando se usen accesorios es vital o sea en la mayoría de los productos de bisutería tanto las cremas como los perfumes degradan los materiales entonces esa advertencia o esas esos 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 warnings esas advertencias a los clientes muchas veces nos olvidan es muy importante hacerlas bueno y por último pues el CRM que es lo que les mencionaba es como un software que le permite a uno tener como una base de datos de todos esos clientes eso te permite posteriormente hacer aplicar estrategias de email marketing pero pues ya eso es otro otro rollo pues que digamos que no es que sea fundamental para ser exitoso en este negocio yo creería que con estos puntos que les he mencionado son como las los pilares fundamentales para que esas ventajas de las cuales estábamos hablando de emprender en bisutería o por qué emprender en bisutería pues tengan una probabilidad de éxito mayor por último les quiero dejar esto la ley de economía naranja es algo bien importante en este gobierno se viene impulsando la ley naranja que es la ley 1834 del 2017 aquí está el enlace pues o coloquen ley naranja en google el código que identifica nuestra actividad comercial es el 3210 ya ese es como un código una nomenclatura que utiliza la DIAN para las diferentes actividades comerciales para el tema de identificar los diferentes sectores de la economía nacional el código CEU corresponde al tema de fabricación de accesorios no lo tengo aquí abierto pero corresponde a todo el tema de fabricación y elaboración de accesorios de joyería y bisutería esa posición arancelaria posición CEU está cobijada por la ley naranja que quiere decir esto que si se presentan unos proyectos hasta creo que es antes del 21 de diciembre del 2021 las empresas que se consoliden van a poder estar exentas de renta durante 7 años entonces si usted está considerando emprender en el tema de bisutería hacerlo de una forma seria pues prácticamente tiene un año para consolidar su negocio formalizarlo ya esto obviamente requiere unos mínimos de inversión y una cantidad de personas empleadas para que emprendan el negocio de la bisutería y esté exento de declarar renta durante 7 años eso es un ahorro gigantesco algo también adicional dentro de los las entidades del gobierno hay mucho dinero a nivel de fondos de emprendimiento por los cuales ustedes pueden acceder para empezar proyectos de emprendimiento con el tema de bisutería y son dineros que son cofinanciados o sea son dineros que no tienen que devolver las gobernaciones las alcaldías muchas de estas entidades gubernamentales tienen recursos disponibles para que las personas emprendan desafortunadamente digamos que no porque no le hagan suficiente difusión pero si de pronto por desconocimiento de las personas o porque nos da pereza simplemente porque creemos que no nos van a asignar esos recursos muchas personas no se presentan y eso es lo que en algunos casos genera la corrupción de que cuando esos dineros están ahí y nadie los ha solicitado pues los políticos pueden presentar proyectos chimbos y cogerse esa plata y bajarse esa plata que pudo beneficiar a muchas personas entonces es bien importante que estemos atentos para este negocio y todo lo que sea emprendimiento hay dinero no solamente de este gobierno sino desde el anterior hay recursos disponibles que los cuales ustedes pues tienen que presentar unos proyectos para poder acceder a esos recursos listo y por último les quiero dejar esto de la guía empresarial vamos aquí a hacer una cosita rápidamente para poder acceder al enlace esta guía empresarial es un un documento que se creó en el año 2010 pero que creo que todavía está vigente y maneja son una serie de videos duran alrededor de 22 minutos donde ustedes pueden ahondar un poquito más no tan profundamente pero si buscar ver esos videos y mirar las razones de por qué emprender en el tema de la bisutería ya es una lista que hay en YouTube yo de pronto en este momento no puedo acceder si están haciendo algún comentario no puedo acceder a verlos pero una vez termine esta presentación y si queda grabada les voy a colocar los comentarios en la parte de abajo para que ustedes puedan ver o puedan acceder a estos enlaces de verdad que es una lista de reproducción bien interesante que les invito a que la vean es creada por una empresa como la nuestra en México y fue un proyecto auspiciado por el Ministerio de Trabajo en México con los cuales se generaron muchísimos empleos fue un proyecto en el año 2010 ya y pues aquí ustedes pueden pueden ver está como por son como nueve capítulos muy cortos en total duran 22 minutos donde ustedes pueden ver por qué o cómo pueden empezar en el negocio de la bisutería nosotros la llamamos la guía empresarial listo entonces no la vamos a ver porque tomaría mucho tiempo hacerlo pero pues si les quiero mostrar que la pueden ver pueden buscarla en YouTube como guía empresarial variedad y fantasías Karol compañía limitada ahí se van a encontrar la lista de reproducción y van a poder ver todos esos videos bueno esto es lo que les quería compartir el día de hoy agradeciendo a doña Sonia por abrirnos el espacio en su grupo de bisuterapia en este grupo pues hay mucha interacción yo creo que de los grupos de bisutería que existen pues el mejor liderado es este no porque doña Sonia me haya invitado sino porque pertenecemos a varios grupos y la verdad doña Sonia desinteresadamente porque tener un grupo pues no genera no genera dinero ha tomado las riendas de este grupo y se lo ha echado al hombro porque le gusta porque le gusta ayudar y pues creo que muchas personas que hacen parte del grupo se han beneficiado de ese liderazgo doña Sonia porque veo que se mueve muchísimo a nivel de 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 proveedores clientes de alumnos profesores de materiales de técnicas bueno es un grupo muy activo y muy dinámico y estas son las cosas pues que fortalecen como todo el ecosistema de emprendimiento del cual nosotros también hacemos parte entonces muchísimas gracias para todos si ha habido alguna interrupción dentro de la transmisión pues les les ruego les les ofrezco muchas excusas siempre uno quiere hacer esto de la mejor forma pero pues depende de factores externos como la tecnología como la conexión a internet y espero pues que este contenido y esto que este tiempo que hemos querido compartir con ustedes haya sido de su agrado muchísimas gracias y estamos para servirles somos Carol Inspire and Create anteriormente Variedades y Fantasías Carol y nos pueden encontrar en en internet pues tenemos una página web que es carolshop.co un canal de youtube que nos pueden encontrar como Variedades Carol nos pueden seguir en instagram nos pueden encontrar como carolshop.co y ahora estamos muy muy activos o vamos a estar muy activos o más activos en pinterest ya hemos visto de que pinterest es una una buena red social donde muchas personas buscan información valiosa y queremos ofrecer ese tipo de información para ustedes muchísimas gracias y de nuevo doña sonia muchísimas gracias por la invitación que estén muy bien que no 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 Gracias.